¡Suscríbete al canal! Para que nos explique más o menos los avances que llevan ahorita, cómo están viendo las votaciones y es un puntuaje considerable. Sí, hubo algunas otras anomalías. Lo único que podemos decir es que todavía no tenemos el conteo final. Únicamente sabemos que hemos perdido. ¿Estarán impugnando? Sí, nosotros esta semana estaremos impugnando desde la convocatoria y todo lo que sucedió, que es ilegal, ilícito y viene cargado de vicios. Dentro de, nos mencionaba que fueron tres días de constantes anomalías. Dentro de estas anomalías, ¿cuáles fueron las que ustedes detectaron? Pues las que detectamos desde la convocatoria, que está lanzada por medio del escrutinio para votar, que no se dan los tiempos considerables para realizar campaña, que ellos están en constante campaña desde que están en funciones. Y entonces hay anomalías porque no se dan los tiempos, no se dan los tiempos para nada. Se hace un convenio, pero ese convenio es ilegal también y aparte es ventajoso para los que están en el poder. Es importante también mencionar, ¿no? Que fue un gran avance que vieron ustedes, puesto que no se había visto, como ya lo comentaban, una verdadera oposición o un apoyo por parte del trabajador. Sí, hay muchos avances. El primer avance es ese, que nosotros no estamos perdiendo, ni nos han ganado. Nosotros hemos ganado. ¿Y por qué hemos ganado? Porque toda la gente ha salido a manifestarse. Y hemos ganado porque seguimos ganando, aunque perdamos esta contienda de este día. Seguimos ganando porque tenemos la razón. Nosotros no tenemos el poder, pero tenemos toda la razón. Pues sí, faltó el apoyo de la gente, pero pues eso no se discute, ¿no? Bueno, nosotros con nuestra impugnación a tiempo echaremos por abajo lo que ahorita se convirtió en victoria para ellos. ¿Por qué? Porque nosotros al meter la impugnación, las nuevas autoridades entran el primero de diciembre y son las que van a calificar posiblemente esa impugnación. ¿Tienen la esperanza de que Morena les dé el fallo a favor a ustedes? Morena no, yo creo que no es fallo a favor. Lo que pasa es que la ley está a nuestro favor, es la que nos va a dar el triunfo. No nos la va a dar ni López Obrador ni Morena ni nadie, sino las mismas leyes que hemos puesto en nuestra confianza ya en la nueva administración que viene. Ahorita ellos no los ha apoyado la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por eso no mandó supervisores. Mandó dos personas de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje aquí de Guanajuato. Había anunciado que van a mandar por lo menos alguna por cada casilla, ¿no? Sí, pues es que normalmente se manda uno por casilla en las otras elecciones que hemos tenido antes y ahora no fue así, ahora mandaron esos y pues prácticamente todo eso cuenta en una impugnación, cuenta la manera en que ellos se condujeron. ¿Esos dos en dónde estuvieron? ¿En qué lugares estuvieron? Ellos. ¿Los dos y los dos de la Secretaría de Trabajo? Pues estuvieron ahí en el, desde ayer que registramos planillas, estaban ahí en el sindicato y ahorita estaban en el salón de sus múltiples donde se hizo el, donde se hicieron. Después de esto y del proceso ya de unos virtuales ganadores que es el Grupo Grupo, ¿no tienen ustedes miedo que en estos meses haya represalias para los trabajadores que apoyaron abiertamente estos grupos? ¿Cómo lo van a hacer? No, no, represalias no, no debe de haber, las primeras que haya sobre todo las tenemos que denunciar ante todas las instancias porque acusas está prohibido, lo sabemos también por ley. Ahora ellos, pues se brincaron términos de la Cámara de Senadores, se brincaron términos de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social y aquí es lo que vamos a ver. Si ellos buscan la toma de nota la semana que viene o esta misma semana, vamos a ver si la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, que se manifestó que no entrega la toma de nota, a ver si lo hace. Y si se las da, no importa, nosotros con nuestra impugnación y después lo que sigue, pues seguiremos todo el proceso jurídico. ¿Ustedes vieron mano de Carlos Romero aquí en Salamanca? No, pues diariamente hay mano de él por lo mismo, que se prometen plazas, se prometen fichas, se prometen préstamos. ¿Pero oyen específicamente con la de las elecciones? Pues no, yo prácticamente yo no participé, yo soy jubilado, yo no le podría asegurar que si hubiera habido mano de él. ¿No tuvo reportes de eso? Yo hasta ahorita de lo que tenemos no hicieron ningún reporte por escrito, porque también otra de las incongruencias de la convocatoria, la convocatoria debe de decir las impugnaciones o diferencias que hayan entre las notaciones y problemas a tal parte para solucionarlos inmediatamente, no viene ni donde quejarse ni donde impugnar nada. Es una convocatoria completamente amañada, fuera de lo legal y plagada de vicios y irregularidades. ¿Regáleme su nombre otra vez, por favor? Sí, soy encaminado a Cobarrugues, trabajador jubilado y asesor jurídico y consejero. Gracias.